¿Cómo alcanzamos un mejor futuro en América Latina y el Caribe? ¿Cómo podemos aprovechar nuevas soluciones y herramientas innovadoras para fomentar un impacto sostenible? Desde Bid Invest, nuestras inversiones y servicios están construyendo un futuro más verde e inclusivo para América Latina y el Caribe. Sigue nuestro podcast Impactors para conocer las historias de cambio junto a nuestros clientes en la región. ¡Bienvenidos! Hola, buenos días a todos nuestros oyentes y bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Impactors de Bid Invest. Soy Martín Karich, jefe de comunicaciones corporativas de Bid Invest y hoy los acompaño en una entrevista-conversación con tres expertos del banco que nos comparten sus experiencias durante la Semana de la Sostenibilidad o Sustainability Week 2022 From Thinkers to Doers. A lo largo de este episodio hablaremos un poco de los intercambios que han tenido de temas de sostenibilidad y desarrollo, perspectivas y aprendizajes. Hoy nos acompañan Faula Valencia, oficial del área de ESG, especialista en temas de agribusiness. Luis Alejandro Mejía, responsable de inversiones de Bid Invest y especialista en asesoría para instituciones financieras. Y Diego Flyban, quien es el líder de inversiones para el cono sur de industrias financieras. Esta conversación fue grabada como parte de los Impact Talks en el marco de la Semana de la Sostenibilidad en Miami. Bienvenidos. ¿Con qué se quedan después de esta semana? Tuvimos más de 500 personas aquí en Miami, más de 4.000 que nos estuvieron siguiendo permanentemente en línea. ¿Qué se llevan del evento? Sí, mira, primero hay un gran sentido de hacer. Y era parte de lo bonito del evento, era su slogan Thinkers to Doers. Y creo que en gran parte de eso el evento lo logró. O sea, aquí se dialogó sobre soluciones, se presentaron soluciones, propuestas de acción. La gente contó qué está haciendo y eso levantó mucho el espíritu de querer hacer más dentro de los corporativos, las instituciones financieras. Porque no es lo mismo que tú veas un marco, una guía a que entiendas cómo otros ya lo están haciendo y están avanzando con acciones concretas en esa línea de trabajo que hoy día es urgente, que es la acción climática, que es procurar la sostenibilidad de los recursos naturales, pero también de las personas en un reto que toda la región tiene y que es grandísimo sobre la inclusión, sobre reducir la pobreza y cómo generamos ese desarrollo de manera responsable y sostenible. Paula, ¿cómo lo viste tú esta semana? Vale, me pareció que fue una discusión demasiado interesante en entender cuáles son los retos que tenemos en nuestra región, pero a la vez ver las oportunidades que hay, ver la urgencia de hacer cambios. La ministra Yolanda Kakabatze mencionaba que no es cambio climático, es crisis climática. El reloj está andando y ya no es algo futuro, ya el cliché de cambio climático pasó a ser una urgencia, entonces tenemos que hacer algo y no somos las multilaterales, ni los bancos, ni una unidad, es en conjunto, tenemos que trabajar todos. Entonces, para mí fue eso, es como nos vino a enseñar la pandemia, de a uno no podemos, tenemos que hacerlo en conjunto entre todos. Perfecto. Diego, ¿cómo lo viste tú esta semana? Ver a los clientes después de tres años en forma presencial, la verdad que fue muy satisfactorio. Y en estos ámbitos se crea un ámbito de colaboración, de compartir experiencias y de tratar de discutir la sostenibilidad de una forma más profunda. La verdad que fue, ahora tenemos 80 paneles, tuvimos, pero mucha de la discusión que se da en los pasillos intercambiando experiencias con los clientes, eso es muy enriquecedora. La verdad que por ese lado... La gente más entretenida en 3D definitivamente. Sí, por supuesto. Tiene brazos, piernas, no solamente cara, así que la verdad que fue muy bueno. Otra cosa que me llevo es thinkers to doers. Nosotros somos thinkers como banco de conocimiento, pero somos doers también, porque también hacemos inversiones directas e indirectas con los bancos. La semana de sostenibilidad surgió en principio con la banca, juntamos nuestros clientes, bancos, y después se amplió al resto de nuestros clientes, pero la importancia de... y hay muchos bancos, por eso había muchos de mi grupo, la idea es ver el interés de ellos en meterse en la agenda de sostenibilidad, también ver el grado de dispersión que hay entre bancos, los que son, como decimos con Luis Alejandro, son top of the notch, son practitioners que están a nivel mundial, y otros que todavía tienen desafíos por delante. Entonces ahí está nuestro rol, por ahí hasta los que están top of the notch saben, decíamos hoy, saben más que nosotros. Pero el objetivo nuestro es subir la vara y que todos estemos hablando de lo mismo, y que todos empecemos a actuar rápido en la inversión. Claro, ¿cómo subes, por ejemplo, países más pequeños, que no necesariamente tienen la capacidad de un país más grande? Si le pones encima un listado de requerimientos, no tienen cómo cumplirlo. Exacto, entonces ahí estaba el call for action de los thinkers, que solamente estábamos nosotros, y la de financiamiento también, saquémoslo, porque eso también fue un tema que surgió la necesidad de que podamos movilizar recursos. El BID es objetivo, movilizar recursos terceros para que lleguen, y que los bancos locales movilicen los recursos para buscar los proyectos. Entonces eso también fue un deliberado del evento. Interesante. Una de las cosas con las que me quedo yo, y un poco haciendo eco de lo que fueron algunas de las sesiones, es precisamente el sentido de urgencia. Creo que la Salman Hall de las Naciones Unidas hoy día, quien decía que si no actuábamos, lo que no hacíamos en esta década, no lo podíamos hacer más. ¿Ustedes sintieron eso también por parte de los que estaban aquí en las sesiones? Sí. Bueno, mira, como lo ha dicho ya Diego, hay distintos niveles de desarrollo con respecto al compromiso, al sentido de urgencia y al conocimiento de los temas. Entonces el evento creo que ayudó mucho a incrementar el conocimiento de quienes no tenían mucho, y al darte cuenta del problema en el que estamos metidos todos, pues te genera ese sentido de urgencia. Más aún, si ves a alguien que ya va avanzando en acciones concretas, de cómo está mejorando su negocio, cómo está invirtiendo, en qué está dejando de invertir, cómo está desarrollando su negocio para futuro, y tú todavía no haces nada, entonces ni modo, te va levantando una bandera de alerta hacia la acción. Entonces, yo sí lo vi como un resultado agregado de este proceso que te digo, porque al final la gente sale de aquí hoy con una bandera de alerta y un llamado de acción muy claro y con soluciones que ya otros están aplicando y que no es un tema de empezar a escribir un libro para ver cómo resolvemos el asunto. O sea, ya hay acción concreta de parte de otros participantes en el negocio, hay modelos de negocio que están dando resultado, hay tecnologías que están dando resultado, hay modelos de gestión de agua, de suelos, de agricultura, del sector de infraestructura, en cómo mejorar la adaptación de los negocios para que sean más resilientes y menos expuestos a los riesgos climáticos del futuro, por ejemplo. Entonces, la gente se va con soluciones concretas que puede aplicar y eso de alguna manera ayuda a que el sentido de urgencia se oriente a acciones. Claro, perfecto. ¿Y cómo lo ves tus palabras en este llamado a la acción o acciones concretas que se puedan tomar en el mundo o en la industria, en la agroindustria, el agribusiness? ¿Qué se puede hacer? Ya sea por emisiones, ya sea por uso del agua, ¿con qué acciones concretas viste que se puede avanzar? Bueno, mira, hubo varios paneles en los que mencionaban temas distintos que son vitales para el agro. Entonces, mencionaban mucho, por ejemplo, la necesidad de poder manejar los recursos para poder tener una agricultura sostenible. Entonces, ¿cuáles son los principales recursos que se necesitan? El agua, el agua es vital, es principal, es necesaria para poder tener una buena agricultura. Sin embargo, tenemos que empezar, bueno, tenemos que continuar moderando el uso del agua. Para esto hay diferentes tecnologías, se habló también de la necesidad de los estados de poder tener las políticas necesarias y suficientes para poder manejar el recurso existente y evitar agotarlo tan pronto como está pasando en algunos de nuestros países en Latinoamérica. Vincular a las partes interesadas. Nuevamente, no solamente se puede hacer una empresa, sino que se tiene que traer un grupo de los que pueden llegar a estar afectados o que hacen parte de una cuenca o de un país o de una región para poder hacer un uso efectivo de ese recurso. Los gases de efecto invernadero pues ya son un tema que viene del pasado y tal vez es una respuesta muy bias, pero creo que lo que me llevo de este Sustainability Week es que la persona que no estaba convencida de que tenía que empezar a manejar los temas ambientales y sociales, pues lo van a empezar a hacer. Claro. Porque ya saben y está comprobado y lo comentaron de todas las maneras de la importancia de poder tener un buen manejo de todos los recursos, no solamente en la agricultura, en todos los sectores, para poder abrir mercados, conseguir financiamiento, estar a la vanguardia en cualquier sector que estén, ¿no? Y de hecho, déjame tenerme ahí, porque de hecho tengo una pregunta que viene más dirigida a Diego, que viene desde Bogotá, ¿no? Y es qué pueden hacer las instituciones financieras para aumentar el financiamiento sostenible en la región. ¿Cómo se aumente ese financiamiento? ¿Cómo lo aseguramos que sea sostenible? Primero, justamente en un panel hablamos de incentivos. Entonces, lo primero que se discutió también en uno de los paneles era la necesidad también que es un trabajo público-privado. Entonces, tiene que haber incentivos de los gobiernos. Hay objetivos ambiciosos, climáticos y sociales de los gobiernos que todavía por ahí falta que bajen a indicadores más palpables desde el punto de vista de los privados. ¿Cómo los privados pueden contribuir? ¿Y cómo el sector público puede contribuir? Sabemos que el sector público solo no va a poder, también el sector público sabe, va a empezar a caer esa presión en el sector privado. Entonces, a mi modo de ver, obviamente los bancos como catalizadores de innovación cumplen un rol fundamental en lo que es la agenda sostenible. Entonces, desde acuerdos globales para descarbonizar las carteras, desde acuerdos globales para definir taxonomías, los bancos están dando cuenta que no solamente es un potencial negocio, sino también reduce el riesgo de la cartera. Hablamos del tema agrícola, yo trabajo en Sudamérica, Paraguay y Argentina y Brasil sufrieron unas peores sequías, el precio de los commodities compensó, pero la sequía fue fuerte. Entonces, están dando cuenta también los clientes y los bancos que si no hacen inversiones relacionadas, van a empezar a sufrir grandes pérdidas. Entonces, creo que el desafío va a estar más que nada para escalarlo, contar con los recursos financieros, que también fue otro tema que surgió de los paneles. Todavía faltan más recursos financieros de los capitales locales y también de afuera. Se comprometieron los países en Glasgow a darles a las... Claro, hay que cumplir. Hay que cumplir. Hay que cumplir, obvio. Eso, canalizarlo a proyectos sostenibles, ponernos de acuerdo que es sostenible. Hay taxonomías globales, también dijimos que hay que bajarlas a la realidad de cada país y hablar un idioma en común, para evitar el famoso greenwashing y social. Que eso fue un tema... Eso fue una conversación de eso aparte. También una pregunta para Paula. ¿Qué pueden hacer las... Miento, estaba leyendo mal. Dicen, saludos de Washington. Pregunta para Paula Valencia. ¿Cómo se consigue mantener la productividad sin aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero en los agronegocios? Bueno, hay varias formas y uno de los principales, por ejemplo, es el manejo de agroquímicos, ¿no? Entonces es tratar de utilizar un manejo integrado de plagas para poder disminuir el uso de agroquímicos y poder buscar otros sustitutos que sean menos contaminantes con el medio ambiente. No solamente con las emisiones. Es contaminación del suelo, contaminación del agua. Yo creo que ese sería uno de los principales. Y hay también soluciones de inteligencia artificial que vimos, ¿no? Sí. De agricultura de precisión que se está utilizando ahora. Ojalá pudiéramos replicarlo mucho más en Latinoamérica porque todavía es algo incipiente. Pero eso es la maravilla, ¿no? Que poder determinar cada planta cuánto necesita de fertilizante, cuánto necesita de agua a través de sensores. Eso es perfecto, ¿no? Poder determinar o poder manejar el uso de recursos que disminuye el consumo, el exceso que no se necesita, disminuye el costo también de la producción. Está, está, está muy bueno. Y aquí tengo dos temas para Luis Alejandro, en realidad, pero creo que están juntos, ¿no? Uno tiene que ver con qué acciones se puede hacer para efectivamente alinearse con las metas del Acuerdo de París. Y un poco como en la misma línea que a mí me quedo dando vueltas es el tema de la infraestructura para la adaptación, el concepto de adaptación. ¿Cómo nos adaptamos para llegar a París? Moviendo las dos cosas, ¿no? Sí. En la parte de alinearse a las metas tiene mucho que ver con qué es, en qué sector está uno, ¿verdad? Hay distintos sectores que internacionalmente ya se han publicado mejores prácticas sobre, por ejemplo, si yo produzco un kilo de cemento, ¿cuánto es el máximo que debo de producir de CO2 al procesar las materias primas y llegar al producto final? Entonces, hay guías sectoriales que ya existen, otras que todavía faltan, hay grupos de expertos trabajando en desarrollarlas que son mejores prácticas a nivel internacional que uno puede seguir dependiendo de la industria en la que está. Ahora, yendo a, si uno es una institución financiera, un banco o microfinanciera o cualquier tipo de institución financiera, uno tiene en su cartera una combinación de sectores. Entonces, la función ahí de uno es, más bien, como banco, influir en los clientes para que progresivamente se empiecen a alinear a esas metas y para que empiecen a adquirir compromisos de reducción de emisiones alineados a esas metas que hay para cada uno de los sectores. Esto a nivel de la banca es importante y ya como decía Diego, tiene una repercusión directa en cómo vos reducís el riesgo en tu cartera como banco. Entonces, esto no es un tema de que yo me voy a gastar cualquier cantidad de recursos en ir y convencer a todos mis clientes. Esto se trata de cómo gestiono un riesgo a futuro para el banco, realmente, a la vez que contribuís a que todos tus clientes se alineen a esas metas y podés incluso financiar los cambios de tecnología. Entonces, significa nuevas oportunidades de financiamiento y negocios para los bancos. Y el segundo tema de la resiliencia de infraestructura realmente uno le da muchas vueltas, pero para poner un caso práctico y concreto, todos los ingenieros que hemos pasado por una facultad de ingeniería nos dicen que diseñemos con base al pasado. Claro. Y eso que te enseñan ya a partir de ahora está malo. Tienes que diseñar en base a cómo se va a comportar el clima en el futuro. Entonces, eso es el criterio básico que hay que cambiar porque si seguís pensando… ¿El ejemplo del puente si lo hago a nivel o lo hago subterráneo? Ponelo más sencillo, los drenajes de las tuberías de nuestras casas que evacúen el agua de lluvia. Claro. El cálculo del tamaño del tubo lo haces estudiando 15 o 20 años del pasado y entonces ves cuáles son los años donde más llueve y en base a eso haces el cálculo del tamaño del tubo. Eso ya no es válido. Es posible que en el futuro el cambio climático produzca lluvias 3, 5, 10 veces mayores a las del pasado y seguimos diseñando por el pasado. Por eso se nos inundan las ciudades, las casas, etcétera, etcétera. Esto es todo un desafío. Pero se nos está acabando el tiempo entonces me gustaría pedirles a cada uno de ustedes que me dieran así en una frase ¿con qué se quedaron? ¿Cuál finalmente? ¿Con qué se quedaron? ¿Qué se quedaron a futuro después del Sustainability Week? Tenemos mucha acción que realizar con todos, ¿verdad? Mucho cambio que financiar, muchos proyectos que ayudar a estructurar para generar ese proceso de desarrollo sostenible y resiliente que necesita la región. Yo creo que tenemos un mundo de oportunidades en Latinoamérica que tenemos que como sector privado ser responsables en aprovecharlas y ayudar al desarrollo de la región. Yo creo que como región tengo sin sabor, estamos un poco atrasados de lo que pasa en otras regiones pero a su vez lo estamos viendo ahora los últimos tres años con la pandemia crisis sociales que no nos olvidemos que la Sustainability Week es más social también y temas ambientales aceleraron esa agenda porque estamos viendo mucho más interés y eso a la larga va a permitirnos que en diez años podamos hacer las inversiones que nos permitan subsistir los años que vienen así que por ese lado me quedo esperanzado. Muchas gracias a nuestros invitados Paula, Luis Alejandro y Diego por compartirnos sus experiencias y aprendizajes. Fue un gusto poder conversar con ellos hace unos días y agradecemos a los oyentes que nos han escuchado hoy en este segundo episodio. Volveremos en un par de semanas con más conversaciones transformadoras aquí en nuestro podcast Impactors. No dejen de compartirlo en sus redes y no duden en escribirnos a nuestro correo electrónico comunicaciones arroba idvinvest.org si es que tienen preguntas, comentarios o sugerencias sobre cualquier tema que les gustaría escuchar más en profundidad. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.